El secretario del Interior del Departamento de Santander, Manuel Sorzano, expuso las conclusiones del segundo foro sobre derechos humanos cumplido en la ciudad en el Centro Popular Comercial CPC. En efecto, conclusiones sumamente positivas. A lo largo del día tuvimos la oportunidad de interactuar con todas las lideresas, líderes, defensoras y defensores de derechos humanos de todo el Magdalena Medio. Hay que ser claro en eso, que no nos limitamos hoy únicamente a los municipios del Magdalena Medio de Santander, sino que fuimos más allá, poniendo a Barranca Bermeja como la capital del gran Magdalena Medio. Invitamos también a Antioquia, a Bolívar, al Cesar, a todos sus municipios, a sus personeros, a sus líderes, para que hoy saliéramos todos satisfechos. ¿De qué se trató este segundo gran foro? En primer lugar, que escucharan la oferta institucional del gobierno nacional, municipal, departamental, de los órganos de control, de los órganos investigativos. De acuerdo con el funcionario, las conclusiones de este foro servirán de insumos para las decisiones que se tomarán por parte de entidades intervinientes en este encuentro. Todos estos líderes nos presentaron sus observaciones, sus deseos, sus correcciones, de manera que fue un escenario de interacción, donde, por supuesto, se les dio las suficientes garantías, hoy, por medio también de Policía y Ejército Nacional, a todos aquellos que, de alguna manera, manifestaron riesgo de su integridad personal y sus vidas. Esperamos que haya sido un encuentro el cual busque, finalmente, interpretar del gobierno departamental, local, nacional, ese espaldarazo y esa importancia que es para nosotros la actividad de la defensa y protección de los derechos humanos. A esta jornada hicieron presencia autoridades de varios municipios de la región del Magdalena Medio.